Hola a toda la comunidad de Disruptivo. Yo soy Diana Rodríguez, coordinadora de contenidos en Disruptivo.tv y productora de este podcast. El pasado 5 de marzo, Disruptivo junto con Social Lab México, el apoyo de Fomento Social City Banamex y Promujer, lanzamos 10.000 Mujeres de Cambio. Esta iniciativa busca embolsar a más de 10.000 emprendedoras en este 2020. Y para lograrlo, estaremos llevando distintas actividades, entre ellas, nuevos episodios especiales del podcast Disruptivo Mujeres de Cambio. A partir de esta semana, los miércoles cada 15 días, estaremos escuchando entrevistas con mujeres emprendedoras y líderes del ecosistema que nos contarán acerca de los retos de género a los que se han enfrentado en sus carreras. Con esto, esperamos poder inspirar a miles de mujeres más para que juntas entendamos que aunque todavía existen muchos retos de género en el emprendimiento, si trabajamos en equipo, podemos superarlos y convertirnos en mujeres de cambio. Estaremos también recordando algunos de los episodios de Disruptivo Mujeres de los años anteriores, donde ya hemos conseguido testimonios increíbles. Si quieres encontrar todos los episodios, puedes buscar nuestra playlist Mujeres de Cambio en Spotify. Y si quieres saber más sobre Mujeres de Cambio y todas las actividades que se llevarán a cabo en el año, entra a disruptivo.tv diagonal Mujeres de Cambio. Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly diagonal Doppler Disruptivo. Hola a todos, estamos aquí en una de las cápsulas de Disruptivo. Esta cápsula es especial porque está incluida en el especial de... Dije especial como tres veces, pero bueno, es que es muy especial porque estamos hablando de nuestra experiencia en el ecosistema emprendedor israelí. Estoy aquí con Marían Sában en la cabina que nos acompaña para esta serie de programas. Y Marían, esta cápsula la quisimos dedicar específicamente al concepto del Hotspa porque es una de las características quizá más importantes de la cultura emprendedora israelí. Cuéntanos, danos una intro rápida, así desde tu perspectiva, ¿qué es el Hotspa? Pues mira, el Hotspa nos lo dijo cada una de las personas que conocimos y nos lo explicaba, de repente decían que era una cosa formal, de repente decían que era una cosa que ya no usaba la gente actualmente, etc. Como lo entendemos y como yo lo entiendo, es una expresión de a su madre, ¿no? O sea, como una cosa así de ¿qué importa? Hazlo, ¿no? Muy echado para adelante, como muy inténtalo y ya más adelante pues vas a ver cómo funciona, ¿no? Así es la comunidad judía. ¿Te fijaste? Son como muy abiertos, son gente muy gritón, o sea, la gente grita muchísimo, ¿no? Son gente que no tiene pelos en la lengua. Entonces es como una expresión de pues aviéntate, hazlo. ¿Qué te parece si le damos oportunidad justamente a las personas que hemos estado entrevistando en estos diferentes programas para que nos cuenten desde su punto de vista qué es el Hotspa? El Hotspa, yo creo que está compuesto de dos componentes. El primero es el hambre del éxito y el segundo es la tolerancia a la falla, al fracaso. En la primera parte es que queremos tener éxito a cómodo lugar y hacemos todos los esfuerzos posibles para tener ese éxito. Pero si no, si fracasamos, no pasó nada. Podemos continuar para el próximo, el próximo startup y seguro que no vamos a repetir los mismos errores. El Hotspa viene en nuestra forma muy, muy informal de tratar al otro. Toteamos a todo el mundo, usamos apodos cuando hablamos hasta con el primer ministro del presidente. Tenemos el acceso libre y directo de cualquier persona en el país y podemos llegar a quien queremos. Y esa es la razón por la cual confío que nos ayudó mucho a llegar a donde llegamos. Yo diría que para Hotspa hay una parte positiva y hay una parte menos positiva, digamos. La parte positiva es el Hotspa, es el no seguir las reglas. Las reglas están para romperse y eso es lo que hacen los israelíes. Y yo creo que por eso, y esa es la parte positiva, es como se crea esa parte emprendedora y disruptiva. Porque una vez que tienes las reglas, después they think out of the box. Pues Marian, ahí pudimos escuchar diferentes versiones de lo que es el Hotspa. Es una de las características, como ya decíamos, quizá más representativas de la idiosincrasia y de la forma de ser. Es un concepto interesante. Si ustedes googlean Hotspa, se escribe con CH, o sea, literal, se escribe como chutzpa, con Z, chutzpa. Podrían encontrar que Google les va a decir que es audacia, que es la falta de tener pena, que es imprudencia, pero muchas veces enfocada hacia el valor, hacia el echarse aventos para adelante. Y a mí me encanta justamente una de estas palabras que usa Google, la falta, en inglés se llama shamelessness, que es la falta de tener pena. Yo creo que la pena es un ancla, especialmente como emprendedores, o sea, que te dé pena pedir fondos, que te dé pena vender, que te dé pena platicarle tu propuesta a alguien, que te dé pena postear en Facebook que te esté yendo bien en tu empresa, que te dé pena lo que sea. Yo creo que la pena en el emprendimiento no es nada más que un ancla. Especialmente los mexicanos somos penosos, en los correos de los mexicanos le damos mil vueltas. Quería ver la posibilidad de que fuera posible, quizás, si es que no lo molesta, tener una reunión. Cuando en realidad nos empapamos un poquito el hotspa, tenemos que ser directos, tenemos que ser concretos y tenemos que ir a lo que vamos. Oye, quiero tener una reunión contigo. Así es. Ya, chao. Dejémonos de como todo este... Es un tema obviamente muy cultural nuestro. Y la gente te pregunta por qué. O sea, si tú quieres tener una reunión con alguien, te dice, ¿cuál es el objetivo? Y uno a lo mejor como mexicano lo dice, ¿no? Te sientes así como... Te sientes agredido. No, te sientes agredido porque no te hablan bonito. Pero así son en general. O sea... Y para mí, este hotspa, estas ganas de echarte para adelante es una de las cosas que más le podemos aprender a Israel, que más podemos cambiarnos como cultura emprendedora en México porque estoy seguro que, literal, lo que pasa cuando levantas un ancla vas a poder avanzar mucho más rápido, vas a poder llegar mucho más lejos. Así que, bueno, pues un poquito de hotspa para todos ustedes. Muy bien. ¿Y cuál sería tu definición, Juan? Pues yo creo que es eso. Es como la falta de tener pena para pedir algo o para conseguir lo que estás buscando. Muy bien. Bueno, y otra cosa que te quería contar, Juan. Regresando del viaje en Israel, nos quedamos con la idea de, ok, ya lo vivimos 17 personas, ¿no? Y queremos que México aprenda realmente esta cultura. Entonces, platicando un poco con el Comité Central de la Comunidad Judía que, de hecho, le quiero dar un agradecimiento porque nos apoyó muchísimo para llevar a cabo este viaje. Estamos platicando hacer un evento de un día que probablemente va a suceder en marzo con un evento en México y un evento en Guadalajara donde vamos a traer speakers de Israel para que hablen de todo lo que ya platicamos ahorita, para que nos den su perspectiva y para que nos podamos traer algún CEO de Waze, de Wix, ¿no? Que nos hable desde su vivencia cómo ha sido ser emprendedor en Israel. Entonces, ya les estaremos contando. Seguramente, cuando ya esté todo cerrado, ya me vas a invitar para que te platique y empecemos a hacer algún tipo de convocatoria para que vaya la gente, pero sí es algo que se dio a consecuencia de este viaje y que estamos súper contentos. Buenísimo, Marían, pues mira, yo justo estuve en el Silicon Valley Day hace un par de... Hace dos años. Y de hecho hicimos un episodio especial que la gente puede escuchar de Silicon Valley Day que hicimos, no me acuerdo, de los primeros episodios de Disruptivo. Empezábamos apenas, éramos unos pequeños polluelos. Así que me entusiasma mucho más este Startup Nation Day. Creo que si de Silicon Valley hay cosas interesantes que aprender, Israel de verdad está cabrón. Así que no se lo pueden perder. Marían, cuando lo tengas listo nos avisas para publicarlo en todas las redes y en toda la página de Disruptivo TV y no perdernoslo. Buenísimo. Estimados, pues muchísimas gracias. No se pierdan la próxima semana. Tendremos el segundo episodio especial sobre Disruptivo y Posible en Israel. Seguiremos aprendiendo más, más conversaciones con actores clave y no nada más hablaremos del hotspot, sino lo que implica cuando uno tiene hotspot, qué tan lejos puedes llegar como emprendedor, como ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes arroba Disruptivo TV también busquen a Posible Mex en todas sus redes sociales y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.